Estamos ya en la pantalla de selección, no, más abajo tal vez Por aquí Por aquí Y aquí está la pantalla de selección de nivel, esto es un elefante Que nos cura la vida cada vez que nos pasamos un nivel y le tocamos Por aquí abajo también había más niveles creo Pero más complicados, creo que no debería haberme metido aquí, pero bueno, vamos Vamos a saco Aunque no, creo que no podría avanzar porque para avanzar tengo que conseguir algo que se consigue en los otros niveles Así que esto nos llevará de vuelta al principio Simplemente, ¿qué es esto tío? Eres una cabeza incrustada en un paro Parece que necesitas tres martillos más para abrirte camino Ah no, parece que necesito tres martillos más para abrir camino ¿Me podrías ayudar? Claro, yo te conseguiré esos martillos Esos martillos se consiguen superando los niveles anteriores Ahora nos tiramos por aquí y volvemos aquí arriba Es un puto portal espacio temporal Venga, vamos A empezar por aquí, por la ciudad Tenemos tres vidas, vale Empezamos aquí ¿Quién es ese tío del sombrero? Oh, la música mola mucho Escucharla atentamente Yo digo No hay nada que anime más Eh... O sea, no hay nada que anime más para un hombre que su sombrero No hay nada que anime más a un hombre que su sombrero No hay verdad más verdadera No hay verdad más verdadera Claro que sí Bien, llegamos a esta cosa Donde tenemos que ir más rápido Me cago en todo Vale, más rápido, más rápido Así, así Así ¡Ay! Así 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 ¡Y ya tengo mi sombrero! ¡Toma ya! ¿Y vosotros pensaréis, coño? ¿Tanto trabajo, tanto mierda para un puto sombrero? Pues sí, amigos Pues sí Aunque el sombrero este creo que nos da una vida extra o algo O algo parecido ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, cuidado O no, no nos da nada Es simplemente un sombrero bonito Vale, vamos a ver ¿Cómo coño voy a pasar por aquí? ¡Oh! Me he entretenido Vale, vale, vale Puedo, puedo Mierda, me ha matado el puto La puta cruz Vale, no pasa nada Vamos, vamos más ¿Le puedo quitar el sombrero al tío? Ay, no puedo volver atrás ¡Vegamos! Quiero, quiero mi sombrero Quiero mi maldito sombrero Quiero mi maldito sombrero ¡Maldita sea! Vengamos Sin perder un segundo Hay que ir más rápido Vale, así Perfecto Y Pasamos Muy bien Dios, soy, soy Soy ¡Puto amo! ¡Coño! Que alguien se atreva a intentar superarme ¡Ja, ja, ja! Ahí tiene gracia que me maten, ¿no? Justo después de decir eso En fin ¡Ja, ja, ja! Mi arrogancia Mi arrogancia Ha podido conmigo No pasa nada No pasa nada Yo soy mi Bibli Soy el héroe El nuevo héroe Que todos Amarán Nadie puede odiar A mi Bibli De verdad que no Venga, vamos Más tranquilos Que me voy a quedar sin vidas Solo me quedo una vida Y si me matan Volveré al selector de niveles Creo Vamos a ver Vamos a Ahí está Y ahora Tengo que pasar por arriba ¡Buah! ¡Dios mío! ¡Puta locura! ¡Hostia, no! Este bicho Este bicho no me acuerdo Cómo se le vencía Vale Creo que no No se le vence Simplemente hay que aguantar aquí O no Hay que darle a la puta bola Pero como no para de lanzar Rombos de estos Pues no le puedo No le puedo dar Porque se cubren Y son unas hijas de perra De mucho cuidado Es que no Es que Ah, no, vale Simplemente había que aguantar un rato Checkpoint, sí señor Aunque estoy sin vida ¡Oh! Me han recuperado mis tres vidas Genial Mi sombrero es demasiado pequeño Para mi Para mi Pequeñamente alargada O más O agigantada Joder No sé muy bien cómo traducir todo esto Pero bueno Mola mucho la forma El que lo dice En fin Venga, vamos a pasar Estoy Estoy sin vida, macho Estoy Estoy sin Sin puta vida Pero no pasa nada Yo puedo ¡Con todos! No No puedo con todos Poco a poco Venga, vamos Vamos, vamos Puedo hacerlo, puedo hacerlo Voy a morir Uy Pensé que había saltado Demasiado pronto Mierda, me ha dado Me ha dado Vamos A pasar rápidamente No hay que entretenerse mucho Este juego es para ir rápido Porque si no Te comes los mosques ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño era eso? Joder, qué susto me ha pegado Vale, ahora tenemos que ir Por las mierdas estas Uf, madre mía Hostia, ¿qué ha pasado ahí? No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Que me Algo me ha golpeado Y me ha tirado Y no sé en qué Me cago en todo Ay Me ha dado la explosión La onda expansiva Venga, vamos Con cuidado Sin prisa Pero sin pausa Perfecto Mucho cuidado Con la cabeza esa Ay, a tomar por culo Venga, vamos Vamos a intentar Completar el nivel Por favor No, pero ¿Qué cojones? La explosión La puta onda expansiva De la explosión Me mata Vamos ¡Mi Biblia! Buah, qué muerte más tonta Vale Game over No, no quiero repetir El mismo nivel Vamos ahora Aquí A la fiesta Rave Al rave Vamos allá Vale Este nivel Sí, me acuerdo Me acuerdo de este nivel Vamos a intentar ¿Qué nos dice este? ¡Hola! Yo soy Dumpy El El penosamente dibujado Ratón bailarín Vale Aquí tenemos que Pulsar Las teclas Que nos Que nos dicen Para Para avanzar Mierda Tenía que haber esquivado Esquivado la Vale Tenemos que Darle Darle bien a esto Porque si no Un montón de disparos Nos machacarán Buah Yo en esto soy malísimo En estos juegos Sí que soy malísimo Madre mía Bueno, vamos a intentar Lo tengo que conseguirlo Venga, por favor No puede ser tan complicado ¿No? Vamos a ello Vale, esta parte de aquí es fácil Porque van despacito Pero Cuando empiezan a ir más Deprisa La cosa Ya se complica un poco más Vamos a intentar Darles aquí Aquí Espérate, espérate, espérate ¿Por qué no desaparece El suelo? Ah, vale Que tengo que Darle a una cierta cantidad De flechas Para que se abriese el camino Ah Yo pensaba que tenía que llegar Hasta el final Vale, entonces Igual no es Tan complicada esta parte Como parecía en principio Vale, aquí ya sí Tengo que avanzar Con cuidado Vale, perfecto Buah Madre del amor Hermoso Madre mía Vamos Bien Prefiero no tocar Las cosas estas Aunque pueda darles A la tecla Simplemente por si acaso ¿Qué coño es eso? No, no, no No me dispares Mierdas No me dispares Mierdas No me disparéis Mierdas Bien, bien Soy un puto Vamos Vamos allá Vale, esta parte Esta parte es algo más Complicadilla Vale, bien, bien, bien Oye, pues no se me da tan mal Al fin y al cabo Y pasamos hacia La siguiente parte ¿Qué coño hay que hacer aquí? Vale, esto no se puede esquivar Así que Tengo que Intentar esquivar esto Y darle al mismo tiempo A las putas mierdas estas Joder, qué complicado Bien, bien, bien Uf Bien Perfecto Checkpoint, sí señor Y recupero las vidas Toma ya Hostia, esto que es ¿Qué son estos bichos? Por Dios ¡Woohoo! ¡Yee! Madre mía Qué puta pasada de juego Vale De verdad Vale Uf, madre mía Por Dios Esto que es Qué locura, ¿no? A ver Vamos allá ¡Woo! ¡Pam! 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 ¡Toma ya! Dios, 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 Dios Dios Por favor Dejadme pasar Uf Le he dado tarde Pero le he dado Bien, bien No, no, no Por favor Bien Me cargué a uno Vamos a cargarnos al otro Porque si no No va a parar de lanzarnos Mierdas Y odio estas mierdas Muérete ya, coño ¡No! Le di al segundo Pero no al primero No pasa nada No pasa nada Tenemos otro intento Bueno No creo que me pase el juego Ya os he dicho Porque tampoco voy a tirarme aquí un siglo Para intentar pasarme todos los niveles Pero se voy a intentar enseñaros La mayor cantidad posible De niveles Según Como vea Hasta que me canse de jugar Uy O hasta que haya probado todos los niveles Ya sea que me maten O que Me cago en todo O que los supere ¡Boh! Hijos de perra Mira como me han dejado ya Me voy Me voy directamente Me voy directamente Bien Había vida por ahí arriba Que me la he dejado Pero bueno No pasa nada Podemos Podemos conseguirlo Venga ¿Ahora qué? No me ¡Jodas! Tengo que darles Para poder abrirme camino ¡Ostras! Vale Venga Es complicado Es bastante complicado Bien Esa parte de ahí era sencilla En comparación A todas las demás No puedo volver a subir Me da igual Yo me tiro Bien Al menos he llegado mejor que antes No Esa vida Esa vida Quiero recuperar vida Aunque para ello Tengo que sacrificar un poco De la que tengo Pero no tendré que sacrificarla Porque no conseguirán Derrotarme Si le he dado Le he dado demasiado tarde Seguramente Pero bueno No pasa nada Porque Tenemos aquí Se rompe No Ahí está Oh sí Un poquitín de vida Vamos a por el otro Ay Que me dan Uy Bien Vámonos Ay había vida Ahí Le he pasado por alto Bueno no pasa nada Vamos allá Venga Lanzadme Vuestras mierdas No tengo miedo Le he dado tarde Pero le he dado Uf Joder Macho Es que son demasiados Es imposible Venga Hay que volver a intentarlo Hay que volver a intentarlo Última vida Uf Vamos Ay No Me he equivocado Madre mía Que mal Empezamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos directamente Adiós Hay que intentar Recuperarse Aquí Que se puede uno recuperar Con relativa facilidad Vale Bien No Mierda Pensé que no lo iba a tocar Vale No pasa nada Bien Venga Uno más Uno más Unos cuantos más Mierda Pensé que me iban a pasar Por Arriba No Si he saltado Hostia Y estaba ya El camino Lo había abierto Bueno Dino Pero No lo he conseguido